¿Y cómo te voy a olvidar, mi amor? ¡Corazón serrano! ¡Corazón serrano! ¡Cont Ast 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 Pues tú mi amor primero, cómo te voy a olvidar Tú me enseñaste de todo tristeza y felicidad Pues tú mi amor primero, cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Tú dices que a mí me quieres, pero eso no es verdad Tú dices que a mí me quieres, pero eso no es verdad Porque te han visto como otras paseando por la ciudad Porque te han visto como otras paseando por la ciudad Entonces no me mientas más, tú me quieres engañar Entonces no me mientas más, tú me quieres engañar A cambio que yo te quiera me ofreces casa y dinero A cambio que yo te quiera me ofreces casa y dinero También un carro del año sin haber sido el primero También un carro del año sin haber sido el primero Pero yo no soy de esas, yo no soy interesada Pero yo no soy de esas, yo no soy interesada Darás trayendo, darás llevando pasión y ternura para este amor Darás trayendo, darás llevando pasión y ternura para este amor Con alma y vida iré cantando por donde vayas con gran pasión Con alma y vida iré cantando por donde vayas con gran pasión Dame tu mano junto a la mía Agarradito siempre los dos Dame tu mano junto a la mía Agarradito siempre los dos Beberemos de nuestros labios el elixir de nuestro amor Beberemos de nuestros labios el elixir de nuestro amor En cada paso de mi vida hay un recuerdo de ti Pero nunca podrás olvidar el amor que yo te di Corazón serrano Donde quiera que voy hay un recuerdo de ti Y en cada paso que doy te siento más cerca a mí Y aunque muy lejos estés el latir del corazón Me dice que tú volverás a mis brazos otra vez Nunca podrás olvidar el amor que yo te di Y sé que tú volverás a decirme que sin mí Es imposible vivir Y que soy tu adoración Que dentro de tu corazón no puede estar otro amor Que es imposible vivir Y que soy tu adoración Que dentro de tu corazón no puede estar otro amor Donde quiera que voy hay un recuerdo de ti Y en cada paso que doy te siento más cerca a mí Y aunque muy lejos estés el latir del corazón Me dice que tú volverás a mis brazos otra vez Nunca podrás olvidar el amor que yo te di Y sé que tú volverás a decirme que sin mí Es imposible vivir Y que soy tu adoración Que dentro de tu corazón no puede estar otro amor Es imposible vivir Es imposible vivir Y que soy tu adoración Que dentro de tu corazón no puede estar otro amor